Hoy es la oportunidad del rifle que ha iniciado más bien los de los torneos del torneo de CONCACAF ahora bueno pues le tocará iniciar en el torneo de liga no hay un momento para él para mostrarse por supuesto hay que ir a buscar estos seis puntos primero estos tres puntos que ven mañana para poder dar ese paso donde dices con autoridad que estás muy lejos de los demás los muchachos saben de la importancia del juego de mañana pero también de la importancia del juego del sábado uno de los partidos más importantes del torneo porque así yo lo veo como el clásico de clásicos ¡Gracias!